Hola equipo de nuevo, si no has visto el vídeo anterior puedes ir para atrás, empieza por el otro y ahora vienes a este porque este es el segundo vídeo de tu nueva casa, dos, dos, porque son dos casas en una y cuando digo dos es que son dos de verdad. Aquí dejaríamos la planta baja donde pueden vivir tus padres, tus suegros, tus hermanos y tú, que todavía estás joven y ágil, coges esta cómoda, escalera privada, solo para ti, mira que rellano que puedes poner ahí, la silleta, las bicis, yo que sé, todo lo que te haga falta y subiendo fácil y cómodo te vas a encontrar tu nueva vivienda. Juana Mari no está incluida, ¿vale? Ella solo te la enseña. Buenos días Juana Mari, segundo vídeo, pero no nos hemos ido, seguimos en la misma casa, estamos en Artero Guirao, la calle principal de San Pedro y ahora sí que aprovechando que tenemos balcón voy a enseñaros que hacia allá tenemos Cartagena y hacia allá tenemos Alicante. Tú decides hasta dónde quieres llegar y si no, en cinco minutos estás en la iglesia. Mira, qué maravilla de salón, qué maravilla de luz. Ojo a las ventanas con su doble cristal, oscilobatientes de PVC, imitación madera, veo que tenemos aire acondicionado, luces modernas tipo LED, si lo más antiguo que hay en esta casa... Madre mía el jarrón chino, casi lo rompo, pero no. Iba a decir que lo más antiguo era Juana, pero no. Lo más antiguo es el jarrón chino. ¿Cuántos metros de salón hay aquí? Y esa puerta, pero si es que... Claro, porque antes estábamos midiendo por pasos y ahora vais a ver cómo Juana Mari puede ser perfectamente tasadora. Ahí, ya pita. Y nos va a medir en directo que se ha animado. Si yo le digo Juana mide, dirá no, no, pero como ella lo ha decidido... Yo no sé de... Ah, ahora veo un poquito. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? Seis metros con treinta y uno. Bueno, aquí te dejo midiendo para que la gente no se nos aburra. Voy a enseñar que tenemos una súper cocina con una mesa en el centro. La cocina está en perfecto estado. 24 metros de salón. Juana Mari, madre mía. ¿Cuántas personas pueden meter ahí por Navidad? ¿Cuántas personas te caben a la mesa? ¿Pero es que en la cocina te caben más? A ver, y yo lo que les estaba diciendo es que los muebles, ¿verdad? Que están desactualizados porque son de la época del cuéntame, pero están... Muy bonitos, pero no se vuelven a llevar ahora. Sí, pero bueno, mientras no se lleven, pues o los pintas o los cambias, que tampoco pasa nada. Porque aquí estamos vendiendo dos casas al precio de una. Veo que la cocina tiene dos salidas. ¿Para dónde quieres que me dirija primero? Pues por aquí tenemos un balconcito. ¿Y este balconcito para qué nos sirve? Para tomar el fresco. Ay, sería súper bonito si te echas, yo qué sé, aquí un novio. Que el novio esté abajo, tú aquí arriba y habláis por el balcón. Un amor de los de antes. Pero es que hay metros, ¿eh? Vuelvo a repetir, quien quiera saber qué es esto que hay aquí abajo, que vaya al vídeo anterior y luego continúe, porque lo explicamos todo, todo, todo. Y la cocina, decíamos que tenía dos puertas, vamos a ver a dónde nos lleva. Bajamos una escalera y tenemos... Sorpréndeme. Un lavadero. ¿Lavadero? Así que está ahí el calentador. Sí. Más cosas. Un baño. Bueno, baño. Es un baño con ducha completísimo. Más todavía. Mira qué terraza. Madre mía. Aquí por la noche es para cenar tranquilamente. ¿Y aquí te puedes poner una piscina? ¿Sabes lo que se pone ahora la gente? Piscina de perro. Piscina de perro. Sí, porque tienen poca profundidad y así no... Esta calle es muy tranquila y para estar aquí por la noche cenando está genial ahora en verano. Fíjate lo que sería salirte aquí, poner aquí unas lucecitas, un toldito. Juana, si háblate de ahí no se te oye nada, pero yo sigo enseñando y venga, me acerco para que te escuchen. Esto puede ser otra habitación, pero es otro lavadero. Bueno, es que la gente que vivía en esta casa era muy limpia por lo que se ve, porque si tienen dos... No puede ser el lavadero y aquel trastero. Ah, perfecto. Pero además es que está como nuevísimo. Es muy flamante. Pero ¿cómo puede estar esto tan nuevo? Mira las juntas del techo con la pared. Mira el grifo. Pero esto se ha llegado a usar. Esa ventana de aluminio blanco. Mira, mira. Está muy cuidadoso. Bueno, es que da gusto tener las cosas cuidadas y las cosas limpias. Pregunta que nos está haciendo la gente. ¿Cuántos dormitorios tenemos aquí arriba? Tres. Pues venga, enséñanoslo, que la gente está deseosa de ver dormir. Yo lo que no sé... Y el aire acondicionado está en la cocina. ¿Lo has visto? Hombre, porque es que cuando te pones a cocinar, pasar calor, como que no. Lo que... Si hubiéramos puesto el contador de pasos... ¿Cuánto llevamos recorrido en esta casa? Mucho. Un dormitorio. Dormitorio 1. Dormitorio 1. Tiene espacio de sobra para poner aquí una cama de matrimonio o dos camas. Además es súper cuadrado. Su constritorio, como tú quieras. Y cuadradito con su ventana doble. Maravilla. Vamos por aquí. Mirad las luces del techo. Halógenas. Es todo nuevo. Madre mía. Lo más antiguo es el suelo, ¿no? Sí, hombre, porque el suelo... A ver. Vamos, está perfecto. De todas maneras, los suelos son muy sencillos. Si no te gusta, una tarimita encima. 5 euros el metro, Leroy Merlin. Dormitorio 2. Dormitorio 2. Un pelín más pequeño, pero vamos, te cabe una cama... Como dice la gente, una cama de cuerpo y medio sin problema. Y ahora viene el... El dormitorio 3, que es inmenso. Pero inmenso, inmenso. O sea, es que te pierdo en la grabación. Ah, pero te digo que me ha gustado mí el dormitorio. Venga, mide lo que te vea la gente como mide. Mira, es como si tuviera un juguete. Tiene que pitar. Mientras ella... Os enseño que tenemos aire acondicionado y una cosa que me gusta muchísimo. Las persianas funcionan de manera eléctrica. ¿Qué es lo que os he enseñado en esa hora también? Bueno, no se puede enseñar todo. Hay que dejar algo para cuando vuelvan. Mira el puntito. Miro el puntito. Casi 17 metros de habitación. 24 de salón, 17 de dormitorio. Pero esta casa, ¿cuántos metros tiene? Yo que ya la había dejado preparada para irnos. Bueno, y lo que más me gusta de la casa. Fíjate que raro que lo que más me gusta sea un cuarto de baño. Pero es que... NH San Pedro del Pinatar. Muy bonito. Primeras calidades. Materiales de línea moderna. Ducha italiana. Con ventana. Con ventana. Una mampara que ríete tú del Hotel Rich. Mira qué bonito. Si es que me gusta más que la de mi casa. Ya ves que esta noche es muy mono. Te estás duchando. Estás viendo el exterior. Sí, tío. ¿Te ha gustado el armario? Sí. Y mira, lo bueno de que no esté puesto el espejo es que eliges tú el que te guste. El lavabo, precioso. Juana, no seas tan cotilla. Ahí quiero ver cómo se abren los cajones. Bueno, y ya que hemos enseñado todo, ¿estas casas cómo se venden? ¿Juntas, separadas? Juntas. Porque para qué te vas a comprar una pudiéndote comprar las dos. Pero en realidad estás pagando por las dos o es como un precio... Es un lote. Es un lote. ¿Decimos cuánto cuestan? No. No, pues que pregunten. Si quieren venir a verlo, ¿qué pueden hacer? Pues llamarnos, escribirnos, contactar con nosotros como quieran. Vale, pues ya está. Dicho queda, recordad, si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto el vídeo anterior, bajad un poquito que tenéis el vídeo de lo que tenemos justo debajo aquí. Es una casa, pero puede ser lo que tú quieras. Sí, porque si tienes un negocio lo puedes poner abajo. Un aparcamiento, un... Es una calle más que principal para poner ahí lo que quieras. Vente, vamos a despedir el vídeo en la calle principal. ¿Alguna vez has ido andando por esta calle hasta Cartagena? ¿Y hasta Alicante? No. Bueno, sí querido, al final. ¿Andando al Pilar? ¿Te has cambiado de provincia andando? Sí. ¿Y no te cansabas? Madre mía, ¿y cómo era? Ya, es que ahora estás como muy envejecida, ¿no? El coronavirus te ha caído como una losa. Bueno, Juana, pues aquí aprovechando este sitio tan bonito, con estos árboles tan verdes, la verdad que está bonito, ¿eh? Con este cielo tan azul y confirmando que la orientación es levante, que siempre nos preguntan. Me despido. Bueno, pero la principal es levante. Te corto que no se oye. ¡Chao!